Hola y bienvenidos a Comida Fresera y Consejo de Pepi. Hoy voy a preparar una crema para nuestro rostro, cuello y escote. También podemos ponerlo en los brazos y en las manos, pero sobre todo lo que es la cara para quitarnos las arrugas de expresión, quitarnos nuestras arrugas. Bueno, pues esta crema es como quitarnos las arrugas con esta crema de aceite de zanahoria y jengibre y crema de Nivea. Como ya sabéis, son muy facilitas de hacer y son buenísimas. Bueno, pues os digo los ingredientes, que son muy poquitos, son tres los ingredientes que vamos a usar y ya luego después os digo propiedades y os digo también, porque yo los tengo macerados ya los aceites, luego os digo como los preparo. Bueno, pues como os he dicho, vamos a necesitar la crema Nivea de la caja azul. Vamos a necesitar también aceite, mirad, yo este lo he puesto, este aceite es aceite de almendras dulce y lo he puesto a macerar con zanahoria, luego después os lo digo como lo he hecho. Y este aceite es de jengibre, como veis, es de jengibre. Y bueno, aquí abajo, como veis, lo podéis hacer o bien con jengibre fresco, raíz, o bien con jengibre en polvo. Y bueno, la zanahoria pues tiene que ser fresca para luego rayarla y tal. Bueno, pero estos son los tres ingredientes que vamos a necesitar. Luego vamos a necesitar dos cucharitas, una de las de postre y otra de las de café. Ya la veis, una es más chiquita que la otra, se nota que es más chiquita que la otra. Bueno, vamos a necesitar también, bueno, os voy a enseñar porque algunas veces habéis comentado los palos de los palitos de los polos, no. Estos palitos se utilizan también para hacer polos, pero estos son comprados, que no están usados. Yo los compro y los para mover lo que es la crema. Un tarrito pequeñito de cristal. Y bueno, y muchas ganas de hacer esta crema, compartirla con ustedes y que nos dé brillo, que nos quite nuestras arrugas, inflamación de ojeras, de bolsa de los ojos, en fin. Bueno, pues vamos a empezar. Primero voy a poner alcohol, da igual del que tengáis de farmacia, ponemos un poquito de alcohol y vamos a desinfectar bien el tarro donde vamos a hacerlo. Luego vamos a poner en las cucharitas, vamos a poner también un poquito de alcohol y vamos a limpiarlo para desinfectar bien los utensilios que vamos a utilizar. También lo pondremos en el tarro donde vamos a poner la crema y aunque ya está hervido, bueno, pero siempre me gusta limpiarlo y desinfectarlo bien. Bueno, vamos a ver. Ahora voy a coger, voy a poner, voy a hacer poquita cantidad. ¿Por qué? Porque tengo crema y yo la utilizo, yo suelo utilizarla. Bueno, pues, mira, voy a poner esta cucharita, la voy a poner, no sé si ponéis la directa, bueno, bueno, sí, la voy a poner aquí en, en este, en este, en este, bol chiquito. Ahí. Voy a poner una y dos, como veis, son las cucharitas de, de la de postre. Ahí. Una cucharita. Bueno, ya sabéis que esta crema es una de las cremas que se ha utilizado toda la vida, que son buenísimas y, bueno, pues, os lo aconsejo que la hagáis porque de verdad es buenísima. Bueno, pues, ahora, con esta, que es de café pequeñita, no sé si se verá bien, os enseño. Os enseño la, la otra cuchara. Esta es la de postre y esta, ¿veis? Es chiquitita, la de, la de café. Bueno, pues, voy a coger, como son estas chiquitas, pues, más o menos, será la mitad de la de café, o sea, de la de postre. Voy a poner una cucharita de, de aceite de, de zanahoria. Lo voy a poner aquí, con la crema. Que no tenéis estas cucharitas, pues, ponéis media cucharita de la de postre. Media, solamente. Ahora, ya que hemos puesto la cucharadita chiquita de zanahoria, de oleato de zanahoria, voy a ponerla de jengibre. Incluso, un poquito menos, de esta cucharadita de jengibre. Bueno, pues, ahora, voy a moverlo. Y voy a mezclar, este, estos dos aceites, con esta crema. Bueno, ya tengo bien, bien mezcladito. Lo que es, lo que es, los, los aceites, el aceite de zanahoria, con aceite o oleato de zanahoria, y el oleato de jengibre. Bueno, pues, ahora, lo que voy a hacer, es ya poner, esta, esta crema, aquí en el, en el bote. Para ya, poder ponernos, como veréis, se hace muy rápido, y va muy bien. Yo hago pequeñas cantidades, no hago muchas. Luego, me vais a preguntar, ¿cuánto dura? Pues, mirad, como yo hago pequeñas cantidades, porque, no hace falta, pues, hace tanto. Ahora, queréis ustedes hacer más cantidad, pues, le ponéis un poquito de... Ya la crema trae, de por sí, conservante. Y el aceite trae, tiene, vitamina E, pero si queréis ponerle un poquito más de vitamina E, podéis ponérselo. Pero, con esto, es suficiente, vamos. Y yo prefiero, como siempre digo, ir haciendo poco a poco, no hace falta meterlo en la nevera. Pero, si queréis meterlo, pues, podéis meterlo en la nevera. Según la temperatura que haya, también, en vuestro, en vuestro país. Bueno, pues, vamos a moverlo. Y ya tenemos nuestra crema, que ahora os voy a decir, para qué sirve. Bueno. Voy a poner esto aquí. Os digo primero, porque habrá personas... Esta está limpia. Habrá personas que a lo mejor dicen, ¿y cómo se hace un oleato? Bien. Os digo cómo se hace. Es muy fácil hacerlo. Cogeis un tarro. Un tarro de la cantidad que ustedes queráis. Mirad, yo lo he hecho en este más grande. Pero, ¿por qué? Porque yo hago crema, hago otras cosas que necesito más. Entonces, para... Si es para ti solo, pues, sola, pues, un bote no muy grande. Podría ser incluso la mitad. Eso ya está en ustedes. Luego me vais a preguntar, ¿qué cantidad de aceite? ¿Qué cantidad de jengibre? La que ustedes queráis. Eso ya es lo que ustedes queráis. Bueno, pues, vamos a empezar primero con la zanahoria. Lavamos la zanahoria, la pelamos y luego vamos a rallar la zanahoria con un rallador, con la parte más grande. Una vez que ya tengamos rallada la zanahoria, lo vamos a poner en el horno encendido a 70 grados. 70 grados. No me preguntéis por Fahrenheit porque no lo sé. Eso lo podéis... No lo sé. Bueno, a lo que voy. A 70 grados. Ponéis papel de horno y ponéis la zanahoria rallada. Lo dejáis hasta que se seque la zanahoria. Como está muy, muy menudito, no tarda mucho en secarse. Tiene que estar seco. Porque si lo ponéis en crudo, se os puede poner malo el aceite. Cuando ya tengáis la zanahoria ya seca, que lo toquéis y veis que está seca, entonces lo ponéis en el tarro, por ejemplo, si se queda la mitad o un poquito menos. En fin, eso no importa porque como ya veis, aquí son unos dos o tres dedos lo que tengo y lo demás es aceite. Entonces ponemos una parte de la zanahoria, por ejemplo, una zanahoria podéis rallar y ponerla en el tarro. Luego a continuación, cuando ya está seco, lo llenáis de aceite de oliva o de aceite de almendras dulces. Luego lo ponéis al sol, lo ponéis de 35 a 40 días al sol. Allí lo ponéis y lo dejáis día y noche. A los 35 o 40 días ya podéis utilizarlo, que es lo que tengo yo aquí. Este oleato ya ha soltado lo que es todas las propiedades. Entonces, el jengibre lo mismo, el jengibre vamos a coger, pero este sí podemos ponerlo o bien, como he dicho, fresco. Se puede poner cortado. Mira, yo aquí tengo, que lo hice hace unos días, lo corté en rodajas y lo puse, el jengibre fresco. Pero también podéis ponerlo en polvo, como veis, en polvo. Podéis ponerlo, lo ponéis en el tarro, por ejemplo, si ponéis un tarrito de estos, un bote es mucho. Podéis poner la mitad de estos tarros, chiquitos, de polvo de jengibre. Y luego lo llenáis de aceite de oliva y lo dejáis lo mismo, lo dejáis macerar 30 o 40 días. Cuando ya pase ese tiempo, pues ya lo coláis con una gasita o lo que sea, si es este de polvo. Bueno, pues yo creo que ha quedado claro cómo se prepara el oleato. Ahora os voy a decir las propiedades. Bueno, os digo las propiedades de la zanahoria. Bueno, de la zanahoria, sí, y del oleato de la zanahoria. La zanahoria tiene betacarose, betacaroteno y antioxidante. El jengibre nos ayuda en la línea de expresión y tiene vitamina A. Nos ayuda a eliminar esa arruga de expresión. Nos da brillo y vitamina A en nuestra piel. El jengibre ayuda a mantener la hidratación, la hidratación que no se reseque nuestra piel. Tiene propiedades para la retención de líquidos. O sea, que si tenemos retención de líquidos y lo que es por debajo de los ojos, si nos hacen estas bolsitas y se nos hinchan, pues nos ponemos este aceite con cuidado que no nos entre en los ojos. Bueno, pues para la retención de líquidos. Y ayuda a eliminar bacterias para que se mantenga joven la piel. Ahora, este aceite o esta crema, bueno, si nos ponemos el aceite, si nos ponemos solo el aceite, nos lo ponemos por toda la cara y lo dejamos por 30 minutos. Y luego se lava la cara. Ahora, si nos ponemos el aceite solo, si nos ponemos la crema, ya al llevar la crema, pues podemos ponernos esta crema por la noche y ya nos la quitamos al día siguiente. Bueno, a ver. Por el compuesto del jengibre, algunas personas pueden ser contraproducentes. Primero, probar lo que es en la cara, en un lugar de la cara, en lo que es la muñeca, que son zonas sensibles, que no perjudica, que no pica, que no se pone rojo, pues podéis poneros esta crema. Y bueno, pues es hidratante y se pone de noche. Porque al llevar aceite, sabéis que puede manchar con el sol. Los aceites pueden manchar la piel con el sol. Este aceite, pues nos va a ayudar eso, a mantener nuestra piel joven y sin arrugas. Nos quita, como he dicho, la bolsa. Y bueno, pues, ¿qué más? Que lo uséis, cariño, que viene estupendo. Ahora yo me voy a poner un poquito en la mano y en el brazo para que veáis. Bueno, yo no tengo muy mal, no sé si se me verá, no tengo muy mal las manos y los brazos. ¿Veis? Yo como me cuido mi piel, yo no tengo. Pero bueno, ¿qué me lo voy a poner? Me voy a poner en las manos un poquito. Aquí. ¿Veis? En las manos y me voy a poner así en el brazo para que veáis. Queda la piel bastante, bastante suave desde la primera vez que se pone. Bueno, pues, voy a ponerme con esta misma paletina. Ahí. ¿Veis? Os lo ponéis y ya os digo, yo, es que es una virguería que con cosas tan fáciles pueda nuestra piel ponerse tan linda. y os lo aconsejo de verdad. Mirad. Mirad. ¿Veis? ¿Veis los codos? Yo no tengo nada, nada oscuro y como he enseñado antes de ponerme la lácima. Mirad. Mirad las manos. Mirad los brazos. y esto es una virguería. Bueno, pues vamos a terminar y ya os digo, probadlo que os va a gustar, niña. Bueno, corazones, pues como veis tan facilita esta crema y bueno, pues como mantener joven nuestra piel. ya os digo, nos sale este tarrito para que queremos más y nos lo ponemos todas las noches. Que no queréis ponerlo en la crema, que queréis ponerlo, por ejemplo, lo que es directamente con el aceite, pues ponéis en un tarrito, como he dicho, una cantidad pequeñita de aceite o oleato de zanahoria y de jengibre y os lo ponéis, os lo dejáis 20 minutos, 20-30 minutos y os laváis la cara. Y si no, pues la crema. Yo creo que la crema a mí me gusta más. Yo me lo pongo lo que es la crema y me gusta más. Vamos, te deja la piel súper súper suave. Yo lo uso en la cara, pero como habéis visto me lo he puesto en la piel y te lo deja estupendamente. Bueno, corazones, ya sabéis, vamos para adelante, vamos a cuidarnos un poquito, que ahora después ya falta muy poquito para que llegue el verano. Luego sabéis que en verano se reseca mucho la piel y se estropea mucho con el sol. Vamos a ir cuidando nuestra piel y protegiéndola y nuestras ruguitas que son muy bonitas. Pero si tenemos menos, pues más bonitas están. Es muy menos. Pues un besazo muy grande para todos y para todas. Ya seguiré preparando más cositas oleatos por si queréis hacer unas cremitas. Son muy facilitos. Y bueno, pues hasta el próximo vídeo, corazones. hacerlo que de verdad es buenísima. Un besazo. Pero ver el vídeo 20 minutos si es aceite y la crema para dejarlo toda la noche y se utiliza todos los días. Si queréis meterla en la nevera la podéis meter, que no, la dejáis fuera. Son preguntas que luego me hacéis y os lo digo en el vídeo. Bueno, pues compartir este vídeo con vuestras amistades y vuestra familia y así también pues me ayudáis a mí. Un besazo muy grande para todos y para todas y a cuidaros niñas. Hola y bienvenido a Comidas Caseras y Consejos de Pepi. Hoy voy a preparar aceite de linaza. Ya veréis qué fácil es. Vamos a necesitar solamente dos ingredientes. Es buenísimo para la piel, para quitarnos las manchas y para quitarnos las arrugas, hidratar nuestra piel y a las personas que tengan un problema de acné también les ayuda. Este aceite es buenísimo y luego ya con este aceite os iré preparando unas cositas que os van a gustar. Como siempre digo facilitas. Bueno, pues empezamos con la preparación de este aceite.